Gracias, Caterine, por toda la información deportiva. A esta hora, el alcalde de Dos Quebradas, Diego Ramos, presenta el informe de gestión de sus primeros 100 días de gobierno. En el recito del Consejo Municipal, el alcalde de esta municipalidad, Diego Ramos, adelanta el informe de gestión de sus primeros 100 días de gobierno. Ha dicho el alcalde que tiene una deuda de cerca de 12 mil millones de pesos, que aunque es un poco deficiente para empezar los programas, mañana partirá a la capital de la República para conseguir nuevos créditos que permitan adelantar programas allí en la población dos quebradense. Doctor Diego Ramos, alcalde de Dos Quebradas, ¿en qué consiste el informe que en este momento usted entrega allí en la población? Buenas tardes. Doctor Diego Ramos. Buenas tardes, Jorge, y a todos los televidentes. Quiero decirles que esto apenas empieza. Hay mucho por hacer. No tenemos todavía un plan de desarrollo. Apenas vamos a empezar a ejecutar. Hay muchas prioridades. Hemos avanzado en estos 100 días con unas necesidades que habíamos identificado durante campaña y que hoy por hoy las estamos ejecutando. Como siempre lo hemos dicho, los 100 primeros días no es para calificar a ningún mandatario. Yo diría que esto no hubiera de existir, pero también tenemos que decir que desde el desayuno se sabe que va a ser el almuerzo. Doctor Diego Ramos, una noticia importante tiene que ver con la entrega de 5 CAIS. ¿Qué pasa con esto? 5 CAIS, por fin, después de más de 80 días de que se había hecho una entrega al municipio, pero no lo habíamos podido sacar a darle esta funcionalidad a todo el municipio, en las comunas donde estamos necesitando, pero anoche a las 12 y media hice un recorrido por todo el municipio y encontramos ya prestando un servicio en cada una de las comunas. Doctor Diego Ramos, alcalde de Osquebrada, muchas gracias. En otra noticia triste, completa 22 días, el drama de una familia pereirana quien tiene a un joven en Argentina y no ha podido traerse...